El centro de tublas conmigo ha tenido contrato Desde este tubla que es la capital de... ¿Está contestado? ¿Dónde viene? Gente de aline... ¿Dónde viene? Estamos ahí, disculpe Nuestro pueblo es lo que se ha tenido Más preocupado hoy es... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde viene? 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 Dónde viene. Y otra vez arriba todo en la hija. Aquí la cerrada. Miren, muy presente. Miren, muy presente. Miren, muy presente. Miren, muy presente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video